El objetivo principal es difundir lo que hace la institución en lo referido a calidad de leche, tecnología quesera y calidad de queso, considerando que es la única experimental en el país que cuenta con los profesionales especializados y trabajando en toda la cadena productiva lechera caprina, con la diversidad temática que eso amerita, porque en los sistemas estos caprinos los tenemos de distintas escalas productivas, en distintos ecosistemas, lo que produce problemáticas diferentes, tanto a nivel de manejo en el sistema de producción primario de la leche, la sanidad del animal, la calidad de la leche y cómo se procesa esa leche, generándonos el desafío permanente de proponer mejoras, de proponer procesos que pueden llevar a optimizar, a cambiar y por qué no a innovar dentro del tema. INTA trabaja con el concepto de calidad integral. Calidad integral incluye al ser humano, al vínculo que tiene el ser humano con la actividad, el cual no es el mismo cuando se apunta a una actividad intensiva, en donde lo que importa es bajar los costos, llegar a determinados mercados con un rédito económico, la producción por lo general no es familiar, y por otro lado tenemos aquellos que trabajan en sistemas extensivos, dentro de las actividades de la agricultura familiar es una de las más importantes dentro de estos sistemas, donde la vinculación con el animal, con la producción, con el queso, los remite mucho más a la tradición, mucho más a aspectos afectivos, identitarios, son dos esquemas de trabajo totalmente diferentes, ambos contemplados desde INTA bajo ese concepto de calidad integral. No es posible aportar tecnológicamente si no estamos pensando en equidad, por ejemplo, en que haya un crecimiento en todo sentido de estos dos sistemas. El rédito económico como producto de lograr calidad, pero también el de mostrar un producto que es típicamente del norte. Eso también nos vincula a la calidad, a una valorización de nuestras tecnologías que es diferente a la que se hace en otras partes del país y en otras partes del mundo. Y la idea nuestra es poder mostrarlo, ayudar a que el elaborador se sienta orgulloso de esa tecnología, de esa procedencia, de que se valore. Y esa valorización, en definitiva, termina siendo económica. Nuestra labor es dar las herramientas para eso, técnicas. Por ejemplo, una identidad geográfica, por ejemplo, reconocimiento de tipicidad, garantizar la inocuidad de todos estos procesos. Aportar con diseños de equipamientos, de salas, para que se sientan confortables al momento de hacer su tecnología. No cambiar su tecnología en un 100%, sino intercambiar los conocimientos y poder llegar a ciertos acuerdos tendientes a garantizar inocuidad y resaltar cualidades de estos quesos. Las capacidades de la experimental, como apoyo a todo este gran objetivo, meta que tenemos, que tienen que ver con laboratorios que posibilitan mediciones en sanidad, en calidad del alimento del forraje, la calidad del suelo, tener un seguimiento del manejo de la majada, laboratorios que miden calidad de leche, que trabajan en microbiología de leche, en planta piloto, como esta en la que estamos, donde podemos hacer las experiencias para adecuar los equipos, las tecnologías.